¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con ustedes con un video de Curlis. Vamos a ver cómo se hacen unos Curlis de Celebrity. Súper padres y súper rápido con esta nueva rizadora. Es la Mia Curly de Babyliss. Está súper padre y es súper facilísima de usar. Olvídate de andarte quemando los dedos. Primero ponemos protector de calor. No se les olvide, es muy importante. Yo voy a usar este de Beyond the Sun. Y vamos a tomar un menchón chiquito de cabello. Si tu cabello es largo, procura que sea más delgadito. Si es corto, puede ser medianito. Aquí se mete el cabello, pero del medio. No es de la orilla. Ya que lo metiste, es el cabello. Te tienes que esperar a que suene. Y ella solita te va a indicar cuándo debe soltar el Curlis. ¿Ven qué padrísimo? Ahí está. Bueno, chicos, chicas. Esto ha sido todo. Este es el look final. Como pueden ver, le quedó el peinado súper cool. Lo único que hice fue peinarse de lado. Le puse un brochecito y le quedó un estilo pin-up muy, muy padre. Y se lo hice en cuatro minutos, chicas. Súper rapidísimo. Y nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias a Montserrat porque fue el modelo del día de hoy. Mi amiguita de aquí de Sally. Y pues gracias por verme. Besitos. Nos vemos pronto. Bye.